...en el Centro Cultural Ricardo Rojas, el disco Tango a Destiempo. Con el actor Roberto Catarineu como artista invitado, el recital fue la presentación del disco, y al mismo tiempo un homenaje a la memoria del fallecido Rodolfo Alchurrón. Yo creo que la música de Rodolfo, que hay que recordarlo por supuesto, porque está acá, ¿no? Está acá. Vos te subís a un escenario y cuando subís a un escenario te das cuenta que está toda la energía, está todo ahí. La adrenalina empieza a ir para arriba. Entonces estamos todos. Los artistas lo bueno que tienen es que dejan estas cosas, dejan su obra. Salir del pasado, ¿cuál es el calor, madrón? Ya pasó, ya pasó. Es una doble emoción, son sentimientos en contra, exactamente, como que, por un lado hay una emoción de saber que la música de Rodolfo puede seguir viva, y se puede, puede trascender a pesar de que su vida física los abandone, pero como fue un tipo que se rompió, no, se rompió no porque es feo, que puso el alma para escribir toda su música, este, es genial que se pueda seguir adelante con su proyecto. Exacto. Lo estamos tomando con muchísima alegría, porque nosotras somos un grupo que se lleva muy bien, se quiere mucho, nos divertimos mucho. No sé qué puede pasar hoy, te digo, porque estamos todos muy conmovidos, pero trataremos de llevarlo con mucha alegría y lo mejor que podamos. Yo había tocado tango, había tocado en el grupo anterior de Rodolfo, un talismán, este, y fue, fui uno de los que quedó viejo, digamos, el grupo junto con Nati y con Pablo, este, Rodolfo decidió armar un grupo distinto al que tenía y encarar tangos, pero de otra manera. Y bueno, pudimos. Y ojalá que la gente lo pueda, lo pueda entender y lo pueda gozar como nosotros lo gozamos, tanto tocando como escuchándolo. Es una música, yo creo que Rodolfo escribía, no una música intelectual, como mucha gente cree, sino que una música que iba de corazón a corazón, yo creo que toda la gente que lo ha escuchado lo siente de esa manera, seguro. ¡Gracias!